Efectivamente, buenas noches para todos. Nos encontramos en el lugar donde mañana todos querrán estar, en la alfombra soberana. Y sí que es soberana, señores, la más grande que se haya visto en esta fiesta del arte dominicano. En estos momentos se puede apreciar cómo está todo prácticamente listo para mañana celebrar el aniversario 35 de los premios soberano. Las innovaciones de este año son muy notorias, iniciando por la entrada. Ahora tenemos una alfombra en forma de L y una pantalla LED interactiva que, entiendo, será el atractivo de este año. Conversamos hace un rato con la mente detrás de todo esto, el productor general Pinky Pintor. Escuchemos. Bueno, pues ya estamos prácticamente listos. Es una alfombra mucho más grande que los otros años. Esperamos que los artistas la disfruten porque es la noche de los artistas. Y ya prácticamente estamos listos. Estamos ahora mismo a minutos de realizar un ensayo general, tanto técnico como artístico. Y nada, ya solamente falta que terminemos, que los talentos de nosotros, que son Luz, Joel y Riding, se vayan a poner lindos, a descansar para que mañana estén descansaditos. Yo creo que el público la va a disfrutar mucho. Es una alfombra muy divertida, con mucha tecnología y sobre todo muy dedicada a la moda. Un gran equipo humano está trabajando para que la noche de mañana sea histórica. Por aquí desfilarán cientos de figuras del arte dominicano, del área musical, la comunicación, el cine, teatro, en fin, toda una constelación de estrellas. Dará inicio a las 7 de la noche con la transmisión de la alfombra soberana. Nosotros ya la recorrimos y mañana te toca a ti, Diulca, y a todos los invitados y nominados, deslumbrar en su paso por esta alfombra soberana. Nosotros también, por supuesto, estaremos aquí llevándoles todas las incidencias y transmitiéndolas por nuestros informativos. Yo ya estoy lista para mañana y espero que tú también, Diulca, estés más que lista. Regreso contigo.